Las autoridades de Crimea negaron la entrada al ministro de defensa de Ucrania y a otro funcionario gubernamental cuando intentaron desplazarse a la península para aliviar las tensiones, dijo una agencia noticiosa rusa y los militares asaltaron una base de Ucrania y la ocuparon. El incidente ocurrió en el día siguiente de un enfrentamiento entre soldados ucranianos y milicianos prorrusos que dejó dos muertos. Los militares ucranianos muy inferiores en número, los soldados rusos, están cada vez más presionados desde que la península fue anexionada el martes por Rusia.